Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda y fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza en toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Un beso es todo el corazón Raulito ¿Qué haces aquí? Vengo a conversar con usted, doctor Pasa, por favor Verónica, puede irse Y por favor, cierre bien la puerta de la sala de espera Muy bien, doctor Hasta mañana Hasta mañana Por favor Siéntete ¿Qué pasa? ¿Le ocurre algo a tu mamá? No Pero es sobre ella lo que vengo a conversar con usted Pero dime, ¿qué ocurre, hijo? Doctor ¿Podemos hablar sin que usted me trate como un niño? Por supuesto De hombre a hombre, Raúl De hombre a hombre, Raúl Pero después comprendí Que eso era injusto y tonto Y que nosotros debíamos estar felices Si ella era feliz con usted Sí Y eso era también lo que yo más deseaba, Raúl Pero entonces, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué dice Clara Elena que terminaron? ¿Por qué mi mamá se anda escondiendo de nosotros Para que no veamos que tiene los ojos hinchados? ¿Por qué se pasa la noche llorando? ¿Por qué usted en vez de felicidad Le está dando puros sufrimientos a mi mamá? ¿Ya no la quiere? Yo la quiero Más que nunca, Raúl Más que nunca Pero y si la quiere No entiendo, ¿por qué la dejó? Yo no la dejé Es tan difícil que algunas personas entiendan lo que sucedió Elena terminó conmigo porque Porque creyó que yo la engañaba Que yo le estaba mintiendo ¿Y eso no es verdad? No, claro que no es verdad ¿Y por qué no se lo dice? Porque ella no quiere escucharme No quiere oír ninguna explicación de mi parte Pero esa es una actitud tonta de mi mamá Y ella es inteligente Sí Pero ella tiene razón Todas las pruebas están en contra mía Y mientras yo no le demuestre lo contrario Ella seguirá pensando que yo la engañé ¿Y por qué no le demuestra que está equivocada? Porque Porque es una Una acción muy difícil de tomar para mí Por favor, doctor, hágalo No te preocupes Confía en mí Lo voy a hacer ¿Y eso es muy grave? Sí Sobre todo para mí que soy Soy incapaz de actuar con Con violencia ¿Cómo? No 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 trates de entender Es algo muy difícil Y muy feo Pero te pido que confíes en mí Por favor Siempre que usted me dé su palabra De que mi mamá no va a seguir llorando Que no va a tener más pena Y volverá a ser feliz Te lo prometo, Raúlito Te lo juro Papá Hoy me gustaría tener un papá como usted ¿Y yo me sentiría tan orgulloso de De tener un hijo como tú? ¿Mayonesa o salsa americana, señor? Eh No sé, me da lo mismo Pero Di lo que prefieres, Claudio Es que No sé cómo es la salsa esa ¿Nunca la has probado? Ponle mayonesa A mí también me gustan los espárragos con mayonesa Sírvanse, por favor ¿Sabes, gordita? Sí A Claudio le pasa lo mismo que a mí Nos gusta comer los espárragos con la mano Lo que yo jamás he podido comer nada con la mano ¿Sabes, Claudio? Me voy a tomar la libertad de llamar a Pedro Sería simpático juntarnos y recordar los tiempos de alumnos del San Ignacio Sí, sería fantástico Que lo podríamos convidar a comer Y podría venir con... ¿Cómo se llamaba tu mamá, Claudio? ¿Cómo... ¿Cómo se llamaba mi mamá? Sí El otro día cuando hablé por teléfono con ella No me acuerdo bien si me dijo el nombre o no No me olvidó, no me acuerdo Isabel, mamá Isabel Valverde ¿De los Valverde Echeverría o... O de los Valverde Goicolea? De los Valverde Echeverría, creo Valeria, le estoy haciendo la pregunta a Claudio Y no tienes por qué contestar por él Porque él es muy distraída y estoy segura que no lo sabe Pero hija, por Dios ¿Cómo se le va a olvidar el nombre de sus abuelos? Echeverría Valverde Echeverría Benito Aguamanil, por favor Sí, señora Perdón, lo había olvidado ¿Y tú crees, Claudio, que... Ese famoso médico que es tu padre Que está tan ocupado siempre ¿Tendrá el tiempo suficiente como para compartir la mesa con... Un ex compañero del colegio? Claro que sí, pues, papá Pero Valeria, por favor No le has dejado abrir la boca en toda la noche a este niñito Pero qué criatura más dominante, Valeria Gordita Quien lo hereda, no lo hurta ¿No te sientes bien, Claudio? No, creo que estoy... Estoy resfriado y tengo un poco de fiebre ¿Le gustó esta receta nueva? Está media rancia la palta ¿Cómo va a estar rancia, mi hijito? La palta fresca que compré en la mañana Y que fuera más millonario ¿Se ha puesto más mañoso, usted, negro? ¿Y el Checho no va a ir a comer? No, me avisó temprano que estaba invitado a comer afuera ¿A dónde la Valeria? Supongo ¿Cómo que supone, mi hijita? ¿No se lo dijo? Bueno, no tenía necesidad de decirlo, pues, papá Se pasó como una hora en el baño Y además echó toda mi colonia Yo no ser afán de este chiquillo De ocultar que va a la casa de los garridos Y todos sabemos que ha ido, ¿no es cierto? Sí, pero si doña Rogela no hubiera venido con el cuento Nosotros tampoco lo sabríamos, pues, negro Porque lo que es la llena Una suelta prenda Ay, mamá Yo les he dicho que prefiero no meterme en los asuntos del Checho Yo ya le he dado mi opinión con respecto a los problemas En que se puede meter Y también se lo ha dicho don Ambrosio, ¿ah? Y yo no puedo hacer más, pues ¿Así que don Ambrosio también está en desacuerdo Del pololeo entre el Checho y la Valeria? Bueno, en desacuerdo con ciertas cosas nomás, pues, papá Pero son esas ciertas cosas Lo que a nosotros nos preocupan, pues, Ginita Bueno, cuestión que lo atrinque Y lo obligue a contársela, pues, mamá Como si fuera tan fácil ¿Tú crees que no se lo he preguntado? Me he encerrado horas y horas aquí en esta pieza con él Preguntándole cosas y nada, pues Sí, y yo he hecho lo mismo Pero yo no he visto a chiquillos de cabeza más dura que este Cuando se cierra, oye, es peor que otra ¿A quién habrá salido? ¿Cómo? Bueno, ya, ya Y tú por tu lado, pues, Ginita Estás igual que doña Rogelio, ¿ah? Uy, hija, mamá ¿Qué te va a encantarme comparando con esa vieja? Claro, pues, mi hijita Mientras más hablan, más la enredan a una, pues Y cuando yo le dije a doña Rogelio el otro día Que si al Checho lo habían convidado De esa comida tan elegante que decía ella Era porque lo aceptaban, pues Y no que lo miraran tan en menos como ella decía Y ahí tiene lo que me contestó, pues ¿Qué te contestó? Que averiguara cómo lo aceptaban Y por qué no lo miraban tan en menos ¿Eso te dijo? ¿Y no me habrías dicho nada? No, ¿para qué te iba a preocupar más todavía, pues, Juan? ¿Qué quiso decir de averiguar Cómo y por quién? Oye, Gina ¿Se te ocurre qué quiso decir? Mire, papá Yo creo que lo mejor es que siga el consejo de doña Rogelio, ¿ah? Puros misterios Lo voy a preguntar de frente a la Valeria Sí, que se logre encontrar con la Valeria, papá ¿Y qué le va a costar cuando venga para acá, papá? No, pues, negro Lo voy a quedar en ese guiría Que se encontró con doña Rogelio Y con la mamá aquí No ha vuelto más, pues Y eso significa algo, ¿no cree? ¿Qué? ¿Que no quiere venir más para acá? Claro, pues, re fácil descubrirlo, pues, papá ¿Sabe? ¿Sabe lo que voy a hacer cuando reciba mi plata? ¿Por qué? ¿Qué? A ver Voy a comprar un juego completito de platos Y de tazas Y una batería de cocina ¿Sabe, mamita? Vamos a pintar entera la casa, porque está tan fea Ay, también me voy a comprar unas maderitas Para que tú hagas algunos muebles, pues, papá Oye Podríamos hacer un coedor tan religio Sí Oye, ¿tú piensas gastarte la plata en un día, mi hijita? Bueno En una semana, ¿le parece bien? Y a ti, papá, te vamos a comprar un traje Porque no tienes nada decente Y a ti, mamita Te voy a comprar un abrigo súper elegante para el invierno Ay Tan generosa, mi negrita ¿Y para usted, no se va a guardar un poco de platita Para comprarse lo que usted quiera? ¿Ah? Lo que yo quiero, mamá No se compra mi plata No tiene precio Estamos presentando De cara al mañana Pero me lo tienes que prometer, Gloria Nunca más vas a dejar de comer Lo hice por ti, Abel Por interesarte más Por parecerme a esa flaca que hallaste tan estupenda el otro día Si el día de mañana me dices tú que encuentras atractivo a un tipo que pesa 90 kilos Yo tengo que ponerme a comer como lujo para parecerme a él Es difícil que yo encuentre atractivo a otro que no seas tú, Abel Ay, gordita Seguiré hallando linda A todas las mujeres Y si el día de mañana llegamos a casarnos La seguiré mirando igual Será como mi abuelo A quien casi atropella en el otro día Por quedarse en medio de la calle con la boca abierta frente a una mujer ¿Y tu abuelita? Hace 50 años que se está riendo ¿Por qué? Porque sabe que los donosos somos todos iguales Todos jugando a hacer como juegales Y en el fondo Son todos enamorados de sus propias hijas Tu abuelita debe ser una mujer muy segura de sí misma ¿Y tú? ¿Tú no eres segura? ¿No me ganaste en una apuesta? Abel, no lo soy He descubierto que tengo complejos Eso sí que no lo acepto Yo me fasciné justamente por eso contigo Por tu falta de complejo Por tu inteligencia Por tu... Por tu sensibilidad Es muy lindo lo que me estás diciendo Abel ¿Pero qué hago yo si te enamoras de una flaca? ¿Y qué haces tú? Si me enamoro de una gorda más gorda que tú Así que la comida de noche, Benito, resultó horrible Horrible Un desastre, doña Rogelia Y todo por culpa suya ¿Ves? ¿Por qué por culpa mía, niña por diamba? Doña Rogelia ¿Por qué de una vez por todas no se decide Y le cuenta toda la verdad a la señora Rita? Así nos evitaríamos todos los problemas y las vergüenzas como la de anoche Me daba pena el pobre farsante ese No sabía ni usar los cubiertos Ya le conté lo que pasó con las tenacitas para los espárragos Bueno Cuando llegó el momento del pescado Ahí la cosa sí que se puso peor ¿Qué pasó? Cortó el filete de la albacora Con el cuchillo para cortar la carne ¿Y el señor y la señora qué? No dijeron nada Pero sí, doña Rita observaba todo con ojos muy pedunculados Pare, pare, Benito Dígame una cosa Explíqueme ¿Qué significa eso de ojos pedunculados? Son los ojos esos desorbitados de algunos insectos Que miran por el costado así Y que miran como para todas las direcciones Ah, ya entendí Ya comprendo ¿Y la señora Rita? ¿No dijo hasta vos que es mía? No, no, no Ella, la señora Rita, es una dama En público ¿Solo en público? Bueno, yo no sé si después comentó algo con don Carlos Alberto, no sé Doña Rogelio Su obligación es decirle a la señora Rita quién es ese sinvergüenza de una vez por todas No, no, no y no Yo no tengo ningún interés meterme en problema Doña Rogelio, escúcheme Yo podría sugerirle a la señora Rita que converse con usted No, 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 le dije que no No estoy dispuesta No quiero Doña Rogelio, yo soy un convencido De que si usted no habla Va a haber cosas muy graves aquí Muy graves Si la señorita Valeria está enamorada de ese jovencito Y lo está protegiendo ¿De qué serviría la verdad? Inventaría otra mentira más para protegerlo ¿Y entonces nosotros qué? Saldríamos muy mal parados No Doña Rogelio, esto llega hasta aquí nomás No, yo hasta aquí Porque ese muchacho ¿Cómo se llama? El Checho, pues El Checho Carrasco Eso, el Checho Carrasco Al Checho ese Carrasco Se le acabó su cuarto de hora ¿Cómo va el estudio, niños? Muy bien, Don Ambrosio Yo creo que estamos al otro lado ¿Sí? ¿Me alegro? No se alegre tanto, Don Ambrosio No se alegre tanto ¿Por qué aguado? Porque la verdad Es que nosotros estamos al otro lado de un abismo insalvable Sí, sí, así veo Será mejor que estudien Para que logren salvarlo La primera semana de diciembre Seguro Buenos días, jóvenes Buenos días, Viseño Qué grato espectáculo Qué grato espectáculo, muchachos Oye, Turco ¿Tú ves algo? Yo no veo absolutamente nada Yo tampoco Silencio, silencio ¿Qué les pasa a ustedes dos? Nada, señor Viseño Estábamos buscando el espectáculo De que usted tanto habla Me refería al espectáculo del cuarto C Un curso Que ha terminado su prueba de síntesis Sin que nadie haya quedado en nivelación Definitivamente nadie quedó en nivelación, señor Nadie Yo no le puedo creer, señor Viseño Que nadie haya quedado en nivelación Ni siquiera usted, por lo asombroso Que no ha hecho otra cosa que inventar chistes malos durante todo el año Y eso es inadmisible Debe tener un ángel de la guarda que lo cuida mucho Silencio Además de felicitarlos por venir todos los días al colegio Y por los resultados de la prueba Quiero darles una grata noticia ¿Será que alguien se habrá sacado de la lotería por cuarta vez consecutiva? Veo que su ingenio agua sigue brillante Mañana a las 18 horas serán repartidos los premios del concurso literario ¿Es cierto que es toda esa plata, señor Viseño? Sí, Nelly Son 1.500 dólares para Gina y 1.000 para Pablo Ahora sí que Gina y Pablo podrán dar la fiesta que prometieron Un momento, un momento Habrá fiesta Pero esa fiesta la ofreceremos nosotros El Consejo de Profesores En honor de nuestros jóvenes literatos No te conocí a esas comisiones de jardineras Hola, hola Es que jardinear me relaja, me bota tensión Me siento la muerte Ay, no dormí nada de bien anoche, fíjate Pero te acostaste temprano, ¿no? Me dijiste que ibas a comer en casa Y que iba a venir el chico, el pololito de la Valeria No me acuerdes de anoche, por favor No me acuerdes, fue una noche atroz, horrible ¿Qué? ¿Pasó algo? No pasó algo Fue absolutamente todo desagradable ¡Qué horror! ¿Y por qué? Ay, Bertita, no sé, no sé qué hacer con ese muchacho No sé qué pensar de ese muchacho Bueno, ¿y qué pasa con él? Ay, ¿tú sabes Castañeda? El niño Castañeda Ay, ya, 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 el chico... Bertita, Bertita Es un patán Ay, no exageres, Rita Seguramente el muchacho habrá hecho algo que a ti no te agrada Y sencillamente estás calificándolo De patán ¿O no besó tu mano cuando te saludó? Ay, Bertita, por favor, no hables ridiculeces No hay momento para chistes Si tú hubieras estado anoche Te aseguro que estarías mucho más preocupada ¿Pasó algo malo? Ay, Bertita Podrías pensar Que un hijo del doctor Castañeda Y de una Valverde Echeverría No sepa comer espárragos No sepa usar el servicio de pescado No sepa ni siquiera quién es su familia No, y no pueda mantener ni siquiera por dos segundos una conversación común y corriente Ay, Rita ¿Pero de qué te extrañas si los muchachos hoy en día están tan maleducados? Y en cuanto a modales, más parecen descendientes de Enrique VIII No vamos a hacer una calamidad No, no, Bertita Ese muchacho Tiene algo más Más que una maleducación Es... Es tan tímido Es enfermo de tímido Fíjate que llegó a olvidar el nombre de su propia madre ¿Qué me dices? No No puede ser Sí Ay, qué cosa más terrible Dios me perdone, Bertita Dios me perdone, Dios mío Pero llegué a pensar que... ¿Qué cosa? Ay, que fuma marihuana Que es un drogadicto Mira, no es una idea descabellada Siempre se ha dicho que los que fuman marihuana Se les produce una especie de lagunas en la memoria ¿Le temblaban las manos? Uy, Bertita, le temblaba todo, absolutamente todo Bueno, no es extraño que le tiemble todo Si se encuentra frente a su futura suegra Ay, Bertita, ya empezaste con tus chistes malos Ponte en mi lugar, ese muchacho le puede hacer daño a Valeria No, no creo Valerita es una muchacha de mucha personalidad No creo que nadie la pueda influir ni corromperla Sí, pero estarás de acuerdo Que no es el muchacho ideal para ella Sí, eso sí Señora Rita, le traje algunas bebidas Lleve esto, Benito Gracias Señora, ¿va a almorzar en la terraza o prefiere almorzar en el comedor? En el comedor, Benito Y más tarde, cuando llegue don Carlos Alberto Muy bien, señora Ah, Benito Sí Llévele la cartera a Bertita, por favor Muy bien, señora Gracias Toma Rita Este niño Gracias Claudio ¿Es hijo del doctor Castañeda? Sí ¿De él? ¿Y de la Isabel Valverde? Exacto Doctor Castañeda y la Isabel se separaron hace varios años ¿Qué? Sí, ahora lo recuerdo todo Ella se casó de nuevo con un uruguayo Oye, Bertita Pero si yo hablé con ella por teléfono Qué extraño todo lo que está pasando con este niño Castañeda ¿Dónde nos encontramos esta tarde? No, esta tarde no nos veremos, Valeria ¿Y por qué? Necesito pensar mucho Ay, apuesto que vas a comenzar a darle vuelta a lo de anoche Olvídate de todas esas preguntas de mi mamá Y detalles que no tienen ninguna importancia Por lo menos, Valeria, entre nosotros no sigamos con las mentiras Esos detalles tenían mucha importancia No seas ridículo Si haces una encuesta entre la gente joven Te apuesto que son muy pocos los que usan tenazas para comer espárrago Lo que pasa es que mi mamá tiene costumbre decir lo pasado No es solo eso, Valeria Es todo lo que hice y dije fue eso, no falso Y tus padres no son tontos y se dieron cuenta, ¿no? Pero no me dijeron nada Pero yo no voy a pisar tu casa nunca más en mi vida Me da asco mentir, comprenden, me da asco Estás en un mal momento hoy, hasta mañana Hasta mañana Ambrosio ¿Qué pasa? ¿Puedo conversar con usted esta tarde? ¿Para quién? ¿Para que me pida consejos que después no está dispuesto a seguir? No, Ambrosio Las cosas anoche llegaron a un límite Y ya no se puede seguir más adelante Está bien Esta tarde pasaré por su casa Gracias Claudio Sí ¿Fuiste a ver a Felipe ayer? Por supuesto Llegué un poco después que tú te habías ido ¿Y cómo lo encontraste? De mal humor El asunto de la pilografía lo tenía mal genio Pero por suerte eso ya pasó Ay, es que debe ser tan desagradable pasar todo un día sin tomar líquido El mal genio es lo de menos Yo te pregunto, ¿cómo lo encontraste? ¿Crees que está mal? ¿No tenía fiebre? No sé Hay algo que no me gusta ¿Qué? No sé, no sé, Claudio ¿Por qué no hablas con tu papá y le preguntas? Yo estoy enojado con mi papá, Clara Elena Mi mamá también está enojada con él Todo el mundo está enojado con el mundo ¿Mi papá y tu mamá no están bien? No ¿Qué pasó? No sé, no he podido averiguarlo Claudio, por favor Deja tu orgullo de lado Felipe es tu amigo Pregúntale a tu papá ¿Qué piensa realmente de la enfermedad de Felipe? Si Felipe estuviera realmente mal, Clara Elena Mi papá me lo habría dicho Buenas tardes, Teresa Buenas tardes, doctor Recién en la una nomás Pues yo no tengo el almuerzo listo todavía ¿Usted pensaba quedarse a almorzar aquí? No Voy a almorzar en el centro Solo vine para hablar dos palabras con la señora Isabel Anoche cuando llegué estaba durmiendo Y esta mañana cuando me fui Todavía seguía durmiendo No sé si va a ser posible, doctor Porque la señora está tan enferma Pero bueno Voy a ver si lo puedo recibir Pedro Por lo que me has hablado recién de Elena De su carácter De su personalidad De su sensibilidad Yo me atrevería a desprender Que jamás va a aceptar ninguna explicación de tu parte Mientras Isabel siga viviendo en tu casa Sí Elga tiene toda la razón Tienes que sacar a Isabel rápidamente de allí, Pedro Si no lo haces Elena seguirá convencida de que es tu amante Es absurdo seguir manteniendo esta situación Y que Elena siga llorando todas las noches Como me dijo Raúlito No Hay que tomar una decisión ahora mismo Lo siento, doctor Lo siento tanto Pero la señora está descansando Y yo No me atrevo a molestarla Pero es urgente, Teresa Salí especialmente antes del hospital Para poder conversar con ella Doctor, por favor Por lo que más quiera Yo le suplico que no lo haga ahora La señora está un poco mejor, ¿cierto? Le ha bajado algo la fiebre Pero Bueno, usted mejor que nadie sabe Porque la menor molestia puede hacer que le suba la fiebre de nuevo Perdóneme, Teresa Pero no creo absolutamente nada de lo que me está diciendo Doctor Insinúa que yo estoy mintiendo Pienso que la gripe o la enfermedad que le vino tan oportunamente a la señora Isabel Es solo una farsa, ¿me entiende? Y voy a tratar de mantener toda la calma posible Para no ir a su pieza Y entrar y sacarla de la cama por la fuerza Y echarla a la calle Doctor, usted no puede hacer eso Usted es un caballero A veces comportarse como un caballero Es una desgracia Pero ya le dije Voy a mantener la calma Con una condición ¿Cuál sería la condición, doctor? En un plazo de tres días La señora Isabel tiene que estar sana Y viviendo en otra casa Doctor, pero ¿y si dentro de tres días la señora todavía sigue enferma? Entonces llamo a una ambulancia Y la interno en una clínica ¡Ay, doctor, no! Si ella está enferma Una clínica es lo que necesita, ¿no le parece? Mi hijita Estabas aquí comiendo sola No te preocupes, mami Ya terminé ya Ay, pero lo que pasa es que a mí se me olvida Que tú ya terminaste las clases Que vas solamente al colegio a estudiar Y que tus hermanos llegan mucho más tarde que tú Mi amor Esa carita triste Felipe Sí, mamá Estoy muy preocupada No sé, de repente He sentido algo como... Como miedo, mamá Anoche no me pude quedar dormida Pero, pero... No le ha bajado la fiebre No está mucho mejor Es miedo por ese examen Que hay que llevarle hoy a la doctora Esa pielografía Pero eso es una radiografía de los riñones ¿Por qué te asusta? Porque si ella exigió eso Es porque Felipe no tiene algo tan simple Ay, pero linda, por Dios Si el médico de repente Cuando uno tiene una tos muy fuerte O un refrío muy fuerte Pide una radiografía de los pulmones Y eso no quiere decir Que la gente esté enferma de tuberculosis Es solamente una manera de... De prevenir una enfermedad ¿Te das cuenta? Me gustaría hablar con el doctor Castañeda Y saber qué opina él Perdóname Me olvidé que me pediste que no lo nombrara Soy un egoísta Me olvidé de tu problema No, yo no tengo ningún problema Ay, mamá Es absurdo fingir Es mejor que lo haya nombrado Es mejor que cambiemos de tema Mamá Sea lo que sea lo que él haya hecho Hay algo que es verdad Y es que tú lo quieres No No lo quiero No debo quererlo Sí, es enamorada de él Ay, no, Clara Elena Es absurdo hablar de amor a mi edad Ay, mamá No digas disparates Yo espero seguir creyendo en el amor Con la misma fuerza Y más aún cuando tenga tu edad Ojalá que tengas a tu lado Alguien digno de ese amor, Clara Elena El doctor Castañeda lo es, señora Elenita Ay, Dios mío Voy a tener que ir a verlo Y contarle todo lo que pasó Cuando vino esa mujer aquí Sí Tengo que hacerlo Aunque la señora me lo prohíba Pedro Castañeda, mamá Es digno de esa fe Yo pienso igual que la clarita Elena Pero por favor, Lucy Tú también Ya, dejen de hablar, por favor, de él Aunque parezca malo Yo digo que es bueno Sí, mamá Yo creo en él Mi fe en él es tan profunda Como profundo es el miedo que siento por Felipe Estamos presentando De cara al mañana Aquí está la pielografía, doctora Y es de esperar que ya no exista ningún problema más Y de que yo pueda reintegrarme a la final de los campeonatos, doctora Bueno, yo también espero eso, Felipe Bueno Y usted, señor Moreno ¿Por qué está aquí a esta hora? Decidí abrir más tarde el almacén después del almuerzo Para poder acompañar a Elisa y al niño Ah, qué bien ¿Ustedes siempre cierran a la hora de almuerzo? Sí, siempre Nos gusta disfrutar de lo que comemos y reposar un rato Uy, qué bueno Ay, ojalá todo el mundo pudiera hacer lo mismo Cuéntenme Ustedes tienen una hija también Hija, yerno y nieto Que viven en los Estados Unidos Pero este es nuestro regalón Nuestro conchito El que nos hace sentirnos más jóvenes Con permiso Sí, doctora ¿Pasa algo, doctora? No me irá a decir que tengo que seguir en reposo Algo no anda bien Aumento considerable del riñón izquierdo Y deformación del sistema pielocalisiario Esto es gravísimo Hay algo que no anda bien, señor Elisa Nada grave, ¿verdad? Bueno, don Felipe Cualquier enfermedad puede dejar de ser grave Si se la trata a tiempo, ¿verdad? Entonces Es grave Bueno, pero Nada para alarmarse Ya sé que no me va a dar de alta ¿Es muy embromado lo que tengo? Mira, Felipe Puede ser embromado, como tú dices Don Felipe Esta es una orden para una ecografía Que yo necesito que se practique de inmediato, por favor ¿Y eso qué significa, doctora? Bueno, la ecografía es un sistema de examen En que se utiliza el ultrasonido en vez de los rayos X Ay, no te alarmes Te advierto que es absolutamente indoloro Y además es rapidísimo Así que tendremos los resultados a la brevedad posible ¿Pero por qué tiene que hacerme eso, doctora? ¿Qué tengo? Sí, doctora ¿Qué tiene, Felipe? Señora Moreno El riñón izquierdo está aumentando de tamaño ¿Y eso significa...? Bueno, eso podría ser un quiste Doctora Caos El doctor Castañeda ha llegado Por favor, dígale al doctor Castañeda que me espere un momento Muy bien, doctora Un momentito, senta, Norma Sí, doctora El señor Moreno le va a entregar una orden para una ecografía Que necesito que se practique de inmediato, por favor Muy bien, doctora Entonces, doctora Por favor, tráigame esa ecografía y... Y hablaremos, ¿eh? Sí, sí, sí Doctora Sí ¿Y si es un quiste, me lo tiene que operar? Bueno, mira, Felipe También un quiste se puede reducir con remedios Cuéntame una cosa ¿Tú te has sacado alguna vez una muela? Sí Bueno, esto es menos molesto que sacarse una muela Porque se hace con anestesia general ¿Ves? Bueno, por favor, don Felipe, señor Elisa Quiero que estén ya de vuelta con la compañía Sí, sí, doctora Sí, sí, con permiso Gracias, doctora Gracias, gracias Hola, Javier ¿Te encontraste con... con los morenos al salir? Sí Me crucé con ellos en el pasillo Voy a ir esta tarde a su casa ¿Pasa algo? Bueno, a ver Mira Aumento considerable del riñón izquierdo Y deformación del sistema bielocalisiario ¿Aumento considerable del riñón izquierdo? La señorita Norma me dijo que ordenaste una ecografía Sí ¿Temes que sea...? Eso, Pedro Un hipernefroma No No Felipe Pero no puede ser Felipe con cáncer Sería terrible Pobre gente Aumento considerable del riñón izquierdo Deformación del sistema bielocalisiario Pero... Esto no... no puede ser otra cosa que cáncer, ¿verdad? No creo que sea otra cosa, Pedro Bueno La ecografía dirá exactamente si se trata de un... de un tumor Sí ¿Y si este tumor existe, piensas operar? Depende Siempre que no haya metástasis y... y que pueda desprenderlo Sí Sí Pienso que sería bueno... preparar a la familia o... o por lo menos decírselo al padre, ¿no te parece? No, no, no todavía, Pedro ¿Y cuándo, Helga? Bueno... cuando determinemos lo que... lo que vamos a hacer ¿Y eso será cuándo? A más tardar mañana Ahora... Dejémosle por lo menos... un día y... y una noche de relativa calma a esa gente Después tendrán que afrontar... horas muy difíciles, Pedro Sí Es mejor esperar Bueno Ahora me voy ¿Y... tus asuntos, cómo van? Le di un último plazo, Isabel, para que se vaya de la casa Pedrito ¿Sigues concediendo plazos? No Ella inventó que está con... con gripe, con fiebre alta y... y bueno... le di tres días para que se mejore Recuerda lo que te dije, Pedro Isabel es como esta enfermedad Tienes que operar rápidamente Ahora que se fue Valeria... podemos conversar al fin ¡El almuerzo se me hizo eterno! Bueno, ¿de qué se trata? Sobre algo muy importante que me contó Bertita esta mañana, Carlos Alberto Me van a decir que mientras jardineaban no dejaron de conversar, ¿eh? Bueno, no nos falta tema entre mujeres, tú sabes ¿De qué se trata? ¿Pueden decirme? Soy todo oídos Del niño Castañeda Bueno, ese pobre muchacho, no creo que haya nada interesante que puedan decirme de él No, no, Carlos Alberto Cuéntale, Bertita, cuéntale Bueno, no es algo respecto al niño, sino más bien a los padres de él Pero no es nada que tenga mayor importancia Rita le da demasiada importancia Bueno, pero ¿de qué se trata? Bueno, no es nada respecto al niño Más bien respecto a sus padres, pero no tienen la importancia que Rita le ha dado ¿De qué se trata? Bueno, que el doctor Castañeda y la Isabel Valverde están separados desde hace mucho tiempo Y ella se casó de nuevo con un uruguayo No tenía la menor idea No tiene nada de raro que ustedes no lo sepan Estuvieron tantos años en el norte Bueno, si el hecho no tiene gran importancia en sí, pero... Lo raro es que el muchacho lo oculte Ah, y que la Isabel Valverde me haya contestado del teléfono de Castañeda Bueno, el muchacho es un tanto estrafalario ¿Pero tú estás segura de que fue Isabel Valverde quien te contestó el teléfono? Bueno, sí Yo creo que ella fue la que me contestó Pero si alguien se hizo pasar por ella, no podría asegurarlo Bueno, yo pienso que Pedro se puede haber casado por segunda vez Y a lo mejor existe una segunda señora Castañeda Imposible Me habló de Claudio como de su propio hijo Bueno, gordita, puede quererlo como a su propio hijo Recuerda que no todas las madrastras son como la de Blanca Nieves Yo no tengo conocimiento de que Castañeda se haya casado de nuevo Pero puedo averiguarlo Sí, por favor, Bertita Ah, lo averigua Ahora, ¿por qué el muchacho niega la situación de sus padres? Pero eso no hay ningún misterio en que estén separados, ¿no? Y menos en esto un tiempo que existen tantos matrimonios anulados Hay muchas cosas turbias en esa familia Por muy famoso que sea el doctor Quizás eso explica su excesiva timidez ¿Y la falta de educación? Pobre muchacho Quizás el problema de sus padres le haya causado un trauma Mayor razón para que no me guste nada este pololeo Hay que tomar cartas rápidamente en el asunto Bueno, señoras Tengo que retirarme Uy, son las trece A las trece y media tengo una reunión Es muy importante Chao, Bertita Nos vemos, amor Beso Hasta luego Adiós ¿Se sirven más café las señoras? No, Benito, gracias Llévese las tazas Muy bien, señora Gracias, Benito ¿Sí, Benito? ¿Quería decirme algo? Sí No, señora No es nada importante Con permiso Está mintiendo Juraría que tenía que decirme algo muy importante ¿Por qué no se lo preguntas? No hay apuro Ya me lo dirá ¿Quieres más té, Claradina? No, señora Elisa, gracias Después es lo mejor Pero yo misma me lo preparo No se preocupe ¿Hasta qué hora tienes tiempo de quedarte con Felipe? Hasta la hora de comida Hoy no vuelvo al ensayo ¿Y eso por qué? Porque hoy día empezaron los ensayos técnicos Es el primer ensayo de luces Así que el maestro Garro me dejó libre Una alumna va a tomar mi lugar Ay, no te puedo creer Como las estrellas de las grandes películas Tienes una, ¿cómo se llama? Como un estandino Eso mismo Así que definitivamente estrenas tú Sí, definitivamente ¿Y yo podré ir a ese estreno? Claro que sí ¿Por qué no vas a poder ir? Yo no voy a estrenar Si no estás en primera fila y aplaudiéndome Ustedes se olvidan que tienen que hacerme otros exámenes más Una especie de radiografía Pero con ultrasonido Se llama ecografía Y los resultados estarán mañana y mañana Mañana la doctora ordenará otros exámenes más, mamá Y así seguiremos Salvo que tengan que operarme Yo creo que Lo más probable es que tengan que operarte, hijo ¿En serio? Bueno, si es un quiste al riñón Lo que tiene es que sacarlo, ¿no te parece? Pero ya la doctora le dijo Que era menos molesto que sacarse una muela Y tú eres un hombre valiente, ¿no? Si no le tengo miedo a la operación, Claralina Temes no poder participar en las finales de los campeonatos Y en la prueba de aptitud Pero la prueba de aptitud la puedes dar después ¿Y quién te dice si esa ecografía no comprueba que estás sano? Ya, mi amor Me carga verte deprimido Voy a ayudarle a mi viejo mientras estás aquí, Claralina Sí, vaya tranquila Avísame si necesitas cualquier cosa Sí, no se preocupe Abrázame fuerte ¡Más fuerte! ¿Qué tienes? Tengo miedo, Claralina No es miedo al dolor Es otra cosa ¿Miedo de qué? De perderte De no poder verte de nuevo Ay, sácate esas ideas de la cabeza ¿Por qué me vas a perder? Si me operan Lo harán con anestesia general Y hay gente que después de la anestesia No recupera nunca más la conciencia Ay, yo nunca escuché decir eso ¿De dónde lo sacaste? Creo que a él lo le dio en alguna parte Ay, tonterías, mi amor A mí me operan de apendicitis con anestesia general Y es muy agradable como uno se duerme No tiene nada de angustioso Si no quiero dormirme, Claralina, no quiero Quiereme Quiereme Te quiero, mi amor Yo necesito que me quieras mucho más 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 Se van Las niñerías Nos llega La juventud Las ansias De ser mejores De responder De pronto Todo es futuro Las manos Quieren nacer Nos llegan Las inquietudes Las ganas De amanecer Y el alma Nos dice Grita Escoge Tu vocación Nos llena La sonrisa Nos busca La ternura Y frente A cada duda Y fe Comienzan Los amores Y regalamos flores Un beso Es todo el corazón Canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor En todo Há simpel Él 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 Gracias por ver el video